1, 2, 3 Elena Rojo y César Ébora Chantal André y Manuel Ojeda ¡Bienvenido! Con las víboras No le gustan ni las palabras Y de pronto me dice Elena A estas alturas y mixto ¡No lo haría! ¡No lo haría! Todavía haciendo esos rojitos Llegó y me empezó a golpear con una lechuga orejona Y entonces yo estaba con mi mamá en el super Y llegó por atrás y me dijo ¡Es que tú no perdiste! ¡Y por qué no perdiste! ¡No se pensaba! ¡No se pensaba! Y... ¡No! ¡Mira, mira! Nos hicimos el mismo día. Ajá. A veces, ¿eh? No, siempre. A veces. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Así lloran a nada. No, 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 no. Pero es que ahí viene. Y yo un día le digo, ¿sabe qué? Yo ya me voy. Porque cada vez que veo a ese señor, siento que me va a matar. ¿Sabes cuando ya estás sabiendo que dices, no, manche de esto? Pues es que buena onda, ¿no? Es muy rico. Y ella dice, ¿por qué? Pues ella también traía un tronco, pero... No sabía, ¿por qué? Como es que están de este atún, ¿verdad? ¡Ay, qué horror! Yo dos. ¿Qué jugo? Cuando nos besamos. ¡Ay, sí! No sé, a Robert De Niro, a Al Pacino, a... ¿Te gusta Brad Pitt? ¿Te lo quieres basuquear? No, ya no, ya no, ya no. Ya pasó. Este... Este tiempo ya pasó. ¡Ay, pues se quiebra! ¿Conexionan algo? ¿Qué hacen con los besos del mundo? Unicornios. ¿Unicornios? Sí. Ay, qué lindo. ¿Te gusta? Muy mal fantástico. ¡Uni, uni, unicornios! ¡Me encantan! Pero no se nota, ese es el chiste. ¿Quién sabe? Ha sido un gran placer que hayas volvido a Mauricio. Se nos acabó ya el tiempo que... ¡Uy! Para platicar tantos amigos. Ustedes nos faltan cinco programas. Pero, pues, ni modo. Bueno, yo gracias a Carla por sus comentarios. Igual, gracias Alguero. ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos la próxima semana!